Amigos y amigas, hemos terminado una jornada extensa, llena de alegrías y entusiasmo. Quiero darle las gracias a todos los hombres y mujeres de mi bello distrito de San Miguelito, que han confiado en mí para seguir siendo su voz en la Asamblea. No les voy a fallar. Bendiciones, Zulay Rodríguez Lu. Zulay Diputada, Casilla 2PRD, con San Miguelito, hoy y siempre. Gracias. Gracias.